Hola a todos y para continuar con el tema del vídeo anterior acerca de los cornudos o los cornudos felices como yo les llamo en los vídeos anteriores o el coco en inglés pues en este vídeo les voy a hablar acerca de las fantasías asociadas a estos cornudos no quiero decir que todos los hombres tengan la misma fantasía pero hay algunas fantasías que van relacionadas con esta práctica entonces como yo conozco algunas experiencias y a través de esas experiencias pues he preguntado he analizado hay algunos cornudos que por el hecho de tener un miembro pequeño pues desarrollan esta fantasía porque en su mente sienten que no son capaces de complacer a su mujer y creen que como una forma de merecimiento pues se merecen ser cornudos porque la mujer se merece ser feliz, la mujer se merece ser satisfacida o satisfecha de alguna forma y creen que es por este problema que para ellos puede ser un problema pero aquí voy a hacer un inciso eso es es la fantasía que él tiene porque hay hombres que incluso pueden tener un miembro grande y en su mente pues pensar que no es lo suficientemente grande o no es lo suficientemente bueno o grueso o no puede complacer a esa mujer entonces quiere que la mujer pues se complazca, se realice y aquí causa este morbo de imaginarla a la mujer disfrutando mucho más de lo que disfruta con él entonces al mismo tiempo puede ser una forma de auto humillación o que la mujer lo humille de alguna forma, lo disminuya o al mismo tiempo que él vea a su esposa como algo superior que ella puede hacerlo y él no porque obviamente él tiene que ser fiel porque esta es la práctica del coco, del cornudo porque él es fiel sin embargo su mujer no porque ella es la hot wife entonces esta es una de las fantasías asociadas hay otra que a través de su mujer él se proyecta en su mujer, se imagina siendo su mujer y al imaginarla de una forma tan libidinosa, tan sexual pues casi que él puede percibir o vivir las mismas sensaciones que vive su mujer entonces sobre todo si se trata de un hombre sumiso puede llegar incluso a desarrollar por medio de esa sumisión son fantasías que por ejemplo él también participe con este amante es decir no solamente que compartan su mujer sino que puede tener fantasías asociadas por ejemplo a que por el hecho de que la mujer le pida o que la mujer lo domine o le diga que su amante es superior a él él puede incluso desarrollar esto como que él sería capaz hasta de complacer a su amante y aquí viene otra fantasía asociada que puede ser una forma de represión de la sexualidad o tal vez una bisexualidad o homosexualidad yo diría más bisexualidad tal vez porque por ejemplo en un caso no en dos casos en dos casos que me contaban que había interacción sexual también sexo oral de parte del cornudo a el amante de su mujer entonces aquí ya no estamos hablando solamente de que se imagine a ella siendo libidinosa y disfrutando porque él no es capaz aquí ya estamos un paso más allá entonces a estos hombres cuando les he preguntado ¿por qué te lleva a dar ese paso? pues es porque la mujer lo pide y si la mujer lo pide pues él está dispuesto a eso y también por ejemplo a probar sus fluidos después del encuentro con la otra persona también entonces esto puede ser otra fantasía asociada a esta fantasía del cornudo ahora aquí quiero hablar también que no no todos los hombres que tienen esta fantasía lo llevan a la práctica hay muchísimos hombres que tienen esta fantasía pero se queda en fantasía por ejemplo hay muchos hombres que les encanta que les gusta que su mujer seduzca que su mujer provoque que los hombres que la miran la miren con deseo y esto es lo que le causa excitación al hombre de imaginarse cómo su mujer excita a los otros hombres y cómo sería el supuesto encuentro con esos hombres en el caso de que su mujer pasara a la práctica entonces ahí la imaginación vuela y vuela y puede llegar a pensar pues que está con dos hombres con tres hombres con diez con veinte que es insaciable puede llegar a imaginarse lo que él quiera esto está en su imaginación entonces esto le estimula sexualmente al hombre y hace que pues esté deseoso de estar íntimamente con su mujer hay muchos hombres que tienen esta fantasía pero que nunca lo van a llegar a llevar a la práctica que nunca van a dar ese paso porque una vez que pasa esa excitación pues es como volver a la realidad es como subir 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 y pum ya se acabó y esto puede causar que haya un tal vez un un sufrimiento interno en el hombre si no es un hombre que en realidad quiere dar ese paso ahora también voy a hacer la diferenciación entre el hombre humillado y la mujer que lo domina de esta forma y el hombre que domina a la mujer en estos dos casos son parecidos pero son distintos es decir son al revés por ejemplo cuando la mujer es la que domina al hombre pues el hombre va a ver a su mujer como algo superior como una mujer que se merece todo incluso se merece un hombre mejor que él para que lo complazca y él va a aceptar todo lo que ella diga ahí está su placer eso es lo que le excita esa esa misma humillación esa degradación de él como hombre y eso mismo le excita entonces él puede estar dispuesto a aceptar muchas cosas incluso a estar restringido de tener sexo con su esposa es decir que incluso ella le puede decir pues pues no estoy cansada porque ya viene cansada de estar con alguien más es ella la que va a escoger con quien quiere estar es ella la que va a decidir si quiere contarle o no si quiere que él vea o no si quiere que él participe o no es ella la que decide como si él no tuviese más que aceptar y obedecer luego bueno en diferentes niveles obviamente no estoy diciendo que esto sea así siempre puede ser que la mujer solo haga una sugerencia y diga no 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 pues yo voy a salir con alguien pero yo no quiero que tú vengas por ejemplo no tiene que ser que va a estar ahí diciéndole como todas las cosas humillándole hasta el fondo pero puede ir en niveles y luego también hay el hombre que es este hombre dominante que la mujer es sumisa y la mujer es la que le va a complacer a él en su fantasía para que su fantasía se haga realidad entonces este hombre lo que hace a la mujer pues va a compartirla a usarla a dejar que la usen y ella como sumisa va a dejar también que la usen por complacer a su marido dominante entonces él es el que va a decidir con quién obviamente ella también va a opinar y va a decir no no él no me gusta bueno sí pero el que va a escoger y decidir al final va a decir entonces con él es el hombre que está él es el que va a dirigir la práctica dónde cómo cuándo si quiere mirar pues él es el que dirige entonces aquí también hay estos dos aspectos y quería aclarar este estas fantasías bueno y muchas otras fantasías porque a ver no puedo pensar que todo el mundo es igual obviamente que no hay algunas generalidades como aquí han comentado algunas personas algunos hombres que les gusta esta práctica pero no no todos es lo hacen de la misma forma no todos los que tengan este deseo esta fantasía lo tienen que llevar a cabo a veces cuando se queda en la fantasía ya es suficiente y hay que tener cuidado que no vaya también asociado a otro tipo de de parafilias de fantasías que pueden ser dañinas para la pareja y para la misma persona tanto moral como físico y les voy a explicar aquí una historia que lo vi hace poco en la prensa era de un hombre pues que tenía esta no sé esta fantasía tal vez pero lo que así es que obviamente su mujer nunca estuvo de acuerdo que le ponía un somnífero todas las noches a su mujer entonces su mujer se dormía y él invitaba a unos amigos para que tengan intimidad con su mujer mientras que ella no se entraba de nada y ella se despertaba al otro día con dolor del cuerpo y no sabía qué le pasaba hasta que parece que ella se dio cuenta entonces porque no tomó el somnífero que le daba a su esposo o algo así pues este hombre fue bueno luego ya viene la policía les lleva detenidos a él por bueno a él y a los otros por violación abuso etcétera diferentes cargos entonces vamos a ver que no nos desviemos del tema de que si estoy con mi pareja porque estoy que me aporta esta práctica estoy estoy con mi pareja porque la amo entonces no voy a intentar causar daño a mi pareja sea la mujer la que domina la que dirige o sea el hombre el que domina y el que dirige siempre los dos tienen que estar en pleno acuerdo y pues como sea llevar esta práctica de una buena forma y si no pues se puede quedar también en una fantasía estas son algunas de las fantasías que les he comentado que a mí también me han comentado algunas personas luego hay otros que pueden también tener fantasías que la mujer les ponga los cuernos con otra mujer tienen esa fantasía que la mujer es lesbiana en secreto y todo esto pues vamos está en la psiquis está en nuestra psiquis todos estos desarrollos de nuestra sexualidad y si buscamos vamos a llegar al fondo al fondo de esto pero bueno mientras que estas personas que se involucren en eso pues disfruten pues como ya les comenté en el vídeo anterior si las personas quieren claro pueden poner sus límites que yo creo que es importante y pues no sé si seguiré hablando de este tema ahora voy a tener que pasar a otros temas también que sé que les interesa las personas que me miran comentenme si tienen alguna sugerencia que estén bien y hasta el próximo vídeo